Hola a todos, estamos aquí desde Corferias en la ciudad de Bogotá, nada menos y nada más que en Market Life. Un evento que hoy hace que el cubículo de cristal extienda sus paredes, extienda sus muros y esté justamente en este espacio. Un espacio en el que van a concurrir muchas personas que les encanta el marketing, que les encanta el mercadeo y todo lo que tiene que girar alrededor de él. Pues sí, es un evento conjunto con muchas, muchas, muchas personas, organizaciones y pues como pueden ver aquí atrás en los backings y todo, pues tenemos compañeros y tenemos, digamos que muchas personas involucradas. ¿Quiénes son esas personas involucradas? Y voy a presentar a el primero de ellos, Daniel Ripe. Hola pues, de nuevo acá con Hablemos Publicistas, con Eduardo para Martes de Marcas. Muchas ganas de hacer algo de contenido muy valioso, de conocer nuevas propuestas, de ver qué están haciendo las personas por la industria del marketing. Así que por Hablemos Publicistas, acá estamos. Juan. ¿Cómo estás? Muy gusto, Juan Pablo Mierda, de la compañía Market Nova. Muerto de la intriga por ver qué nos ofrecen en esta feria. Dicen que son lo último en mercado y publicidad. O sea, después de esto, el cielo y algo más. Lo último en Colombia. Yo siempre lo he denominado el Woodstock del mercadeo. El Woodstock del mercadeo. Tres días. O sea, que los que están en foros serían los Rolling Stones. Full, exacto. Perfecto, perfecto. Si notan en las agencias que el cliente no molesta mucho es porque está acá. Ah, ok. Está relajado. Y si notan en los clientes que la agencia no contestas porque también está acá. Aquí están. Perfecto. Aquí están. Hoy no. Y estos tres días no hay derecho a trabajar. Total. Bueno, no sé qué opina mi jefe al respeto, pero lo negociamos. Sigamos saludando a la gente. Hola, aquí otra vez también. William Mariño. Acaba acompañando también a Daniel en Hablemos Publicistas. También como representante de Conciencia Digital e Ideas con Propósito. Las Ideas acá estamos, sí, como usted dice, en un mercado de las publicidades del marketing y la publicidad. La verdad es que hoy está muy interesante. Esta mañana tuve el placer de escuchar a La Porta, el presidente del Barcelona Fútbol Club, y la verdad es que hoy está bastante interesante del trabajo en equipo y cómo volver a estos modelos de negocio. Entonces, tú, súper, súper bien. Muy bien. Además que tenemos también apoyo de otros grupos, de otras empresas. Por una parte, pues, el apoyo de Corferias. Muchísimas gracias. También estamos con el Show Creativo que están haciendo cubrimiento, como siempre. Tenemos, pues, a la gente de Red Light que nos pusieron este stand súper bonito. Permanentemente apoyándonos siempre en todos los procesos. Un verdadero placer estar ahí acompañándonos hoy. Totalmente. Y con Red Light, arroba Red Light, arroba Market Nova, arroba del Show Creativo. Igual todas las arrobas que vayan viendo, que aparezcan. Pues, los invitamos a que nos sigan. De la mano de Corferias y Market Light estos tres días, en donde vamos a hacer una transmisión continua, no interrumpida, no ininterrumpida, de muchos segmentos de lo que está pasando en Market Life. Así que vamos con el primero de ellos dentro de muy poco. Hasta luego. Bye. Bye.